Dicen que cuando estemos en la caja de pinos y nos estén comiendo los gusanos, nos vamos a arrepentir más de las cosas que no hayamos hecho que las que hayamos hecho. Así que si te pone palote, hazlo. Y se puede ser ahora que es cuando tienes los pezones de palote. Menudo festival ayer me parece, chaval. Chaval. Hostia, que toncho esto, ¿eh? Porque normalmente siempre para el vídeo decimos, sin que se vean el vídeo, estamos en la sala y decimos, venga va, ahora aquí aplaudir todos a lo loco. Y hay más de uno que dice, ya está, ya tenemos que hacer el papelón. Pero la gente... Pero hoy no. ¿Podéis certificar que no os hemos hecho ni aplaudir ni nada? ¡No! Estamos acojonados, o sea, de verdad, ¿eh? Digo, hostia, ahora cuando les digamos que nos vamos, ¡que no te vayas! ¡Ahí andamos! ¡Familia de filtros, familia de pelas! ¡Rubén, asoma la patita! ¿Eso es la patita? Esto que has asomado es la almendra. Bueno, oye, familia, ayer en Valencia lo flipamos. Hoy martes vamos a Zaragoza. Miércoles Pamplona. Jueves San Sebastián, que ya tenemos sala, ¿eh? Aquí abajo. Viernes Bilbao. Sábado Santander y Gijón. Domingo Coruña y Vigo. Lunes Madrid. Martes Córdoba. Miércoles Granada. Viernes Barcelona. ¡Eh! Ayer lo flipamos muy fuerte en Valencia. Y el vídeo de hoy va de eso. No solo de daros las gracias, sino de deciros, en esos momentos donde os venís arriba, donde vais cachondos perdidos, es el momento de decir, ahora voy en Palote, voy, aprovecho y le doy cerita. ¿O no es así, pela? Totalmente, o sea, sí. No solo totalmente, sino totalmente, o sea, sí. Familia, liken, al videaken, si tenéis ahí los pezones de... Mucho cuidado los que seáis disléxicos y veníais al principio a decirnos cosas y tal. Ha venido un chico y dice, Valentí, ¿cómo hay que hacer para trabajar con vosotros de menos cabeza, más corazón? Digo, coño, el currículum tal. Dice, vale, toma, aquí lo tienes. Digo, ¿y qué más? Digo, mira, ve ahora con Rubén y es tu momento. Ve y cómele la cabeza. Y me contesta, tal cual, ahora voy pa' allá y me comí la boca y... Todo esto, cosas que han pasado hoy, eh. Entonces, los que seáis disléxicos, como yo, vigilad que en un momento dado, la novia os puede pegar con vosotros, ¿qué haces comiéndole la boca? Y me dicen, soy disléxico, no sabía lo que estaba haciendo. Y tú, ¿y tú? Pal número uno. ¿Cómo te llamas tú? Pero a ti ya te conozco, eh. Sí. No es la primera vez que te veo, a mí no. Ni no. Pasa que, de la última vez, creció un palmo, al menos antes llegabas aquí. Ahora ya, ya está grande, grande, eh. El próximo día ya me das así. De verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. No solo por los aplausos, que sí. No solo por venir, que sí. No solo por animarnos, que sí. No solo por seguirnos, que sí. De todo esto que sí, sino, coño. Hostia, ahora venía yo de fuera y aquí dentro hay un caldo de jabalí. O sea, hay como un cultivo, como un microclima. O sea, entras y te tira para atrás. Y le digo, coño. He ido al chico de recepción y digo, digo, por favor, ¿podríamos quitar la calefacción? De, ata, la mierda, hombre, la calefacción. No es ni calefacción ni en nada. Este calor humano que lleváis, estas ganas, estos pezones de punta, estos tiendas de campaña, este palote que lleváis hoy aquí, aprovecharlo. O sea, llegad a casa y lo primero, empotra. Eso es esto. Y sacarlo de encima como sea. Y lo segundo es, para aquellos retos que tengáis, para aquellas cosas que tengáis en la cabeza, para aquellas cosas que se os resistan, o que quizá tengáis un poco olvidadas o tal. Pueden ser diez Ironmans, puede ser uno, puede ser medio, puede ser correr, puede ser estudiar, puede ser lo que sea, ¿eh? Pero esa cosa que tengáis ahí, a la que le tengáis ganas y quizá no os vayáis atrevido, o sí, pero se haya quedado a medias, o otras cosas se hayan interpuesto. Hostia, ahora es el momento. Es el momento de llegar a casa y decir, Luego, si acaso, ya os arrepentiréis. En definitiva, cuando decimos lo de menos cabeza, más corazón, es eso. Es que a veces pensamos demasiado las cosas, le damos demasiadas vueltas, estamos ahí, y los miedos acaban saliendo de aquí. Muchas gracias. Ven, vigila que se te va a ver mafaribaba. Familia, Pela, ¿cómo estás? Muy bien. Hostia, son, a ver, las doce y ocho. Son las doce y ocho de la noche. Estamos trinchados. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos vivido hoy, y lo bueno es que ahora tenemos que currar un rato. Familia, estamos muy dormidos. Mañana prometo estar despierto y daros las gracias a todos, pero ahora tenemos tanto sueño que ya no sé ni cómo me llamo. Y esto es lo peor de todo, que nos han puesto en la cama juntos, porque van a querer... Tú, Rubén, ¿tú quieres cucharita oilo, eh? Sí. No, no. Sí. Oilo, que no, tío, que no. Yo siempre le digo, por detrás no entra ni Elvi. Y digo, ¿quién es Elvi? Y digo, ¿el bigote de una gamba? Ay, madre mía. Ay. Familia. ¿A ver, flexiones ahora? Estamos más acabados que John Cleese. ¿Cómo estás, Pela? Hostia, no, no, lo tenía. ¿Y si cómo, hostias? Duele, ¿eh? Hostia. Tengo bien equipado, tío. Tengo bien preparado. Un día, un empleado de la funeraria te afeitará. Pela, a ti te afeitará pronto, ¿eh? ¿Cómo no...? Muy mucho. Hay que darle un poco más al deporte. ¡Vale, vale, vale! ¡Esperar sus! Rubén, asoma, asoma por aquí. Hoy hemos hecho una cosa que no hemos enseñado, pero que será el vídeo de mañana. ¿Cómo entrenamos con estos jabalís cuando estamos de gira? La gente va a estar muy orgullosa de vosotros. Que sepáis que vamos a hundir las técnicas de entreno de Ivon Zugasti, vamos a hundir las técnicas de entreno de Pau InspiraFit, vamos a hundir las técnicas de entreno de Sidney Crawford y vamos a patentar la nueva forma de entrenar cuando se está de gira. ¿Cómo ya? Y acabamos el vídeo ya, coño. Venga, familia, os esperamos en la gira. Gracias por todo siempre, siempre, siempre. Espera, tú no bajes la cabeza que estás conduciendo.